Seguramente tus clientes te han preguntado, ¿qué puedo hacer para disminuir las bolsitas en sus ojos o las ojeras? Comencemos por identificar qué son las bolsas y las ojeras. Bolsas alrededor de los ojos. Estas son consecuencia de la retención de líquidos que nos dan un aspecto de inflamación localizada debajo de nuestros ojos. El no dormir bien y el agotamiento son generalmente las causas que contribuyen a esta condición. Ojeras azules son más comunes en personas de piel más clara, de piel más fina y delgada. Se perciben con una tonalidad púrpura ya que los vasos sanguíneos son más visibles. El cansancio y el poco sueño las hacen mucho más evidentes. Las ojeras marrones son formadas por un depósito de melanina que deja la región más oscura, normalmente en tonos castaños. La exposición al sol en un área donde la piel es más fina se oscurece más y en muchas ocasiones también corresponden a factores genéticos. Serum intensivo para bolsas y ojeras, un nuevo super concentrado Cronos que actúa sobre los principales mecanismos que causan las bolsas y ojeras. Cuenta con una tecnología que contiene partículas reflectoras de luz que se adaptan a todos los tonos de piel, aportan luminosidad al contorno de ojos y reducen los signos de fatiga o cansancio, de textura ligera y fácil de esparcir, dejando la piel hidratada, suave y tersa. Natura Cronos Serum Intensivo para bolsas y ojeras posee los siguientes activos. Concentrado de aroeira, cafeína y niacinamida que actúan sobre las zonas a tratar, reduciendo las bolsas y ojeras, aclarando y disminuyendo ese aspecto de cansancio. Libre de parabenos, sulfatos y siliconas. Incluyelo en tu rutina, retira la tapa empujando hacia arriba. Con la piel del rostro limpia y seca, aplica dos gotas del producto en la región inferior de los ojos y una gota en la región superior. Utiliza la punta blanca, luego gira el envase y distribuye con el masajeador o parte metálica, realizando movimientos de adentro hacia afuera del contorno de los ojos hasta completar la absorción. Serum Intensivo para bolsas y ojeras, incluyelo en tu rutina de día y de noche. Recomendado a partir de los 18 años a quienes presentan la necesidad de trabajar bolsitas y ojeras en sus ojos. Yo soy Yuli García, especialista en piel para Natura México y nos vemos hasta la próxima.